Gracias, diputado presidente. Miren, compañeras, compañeros, nos hemos escuchado puntualmente desde la tercera comisión de la permanente y me parece que hay que hacer una serie de precisiones. Cuando tenemos una responsabilidad del tipo que tenemos todas y todos los legisladores aquí presentes, quizás la pregunta constante que deberíamos de hacernos todo el tiempo es, ¿qué es lo mejor para nuestro país? Y yo escucho a algunos grupos parlamentarios aquí representados, no a todos, como si todo el tiempo se preguntaran cómo argumento para evidenciar que hay una cuarta transformación que no funciona. Y eso me parece alarmante como mexicana, porque creo que de repente damos falsos debates. Quien nunca dio la cara frente al huachicol fueron los pasados gobiernos federales, que quizás prefirieron no meterse en esta serie de conflictos o no meterse en conflictos de intereses, porque hay funcionarios, que saldrá a la luz sus nombres, estoy segura, con este gobierno, porque hay empresarios, porque hay políticos detrás de este gran negocio que está ligado fuertemente al crimen organizado. Quienes nunca dieron la cara frente a los mexicanos de una cotidianidad que se vive en todos los estados, que es el robo de combustible, fueron los pasados gobiernos. Gobiernos que hoy están, o pasados gobiernos de fuerzas políticas que hoy están representadas aquí. Entonces yo me pregunto, si todos estos que ya han tenido el honor de gobernar este país, dejaran de cuestionar todos los días las acciones del presidente y las acompañaran, quizás nuestro país estaría avanzando de una manera totalmente distinta. Por supuesto que es legítimo todas las preguntas que se han expresado aquí y en la comisión. Por supuesto que todas y todos tenemos dudas. Por supuesto que el Poder Legislativo tiene la obligación y tiene el derecho de escuchar a los funcionarios sobre este plan histórico de combate al robo de combustible. Lo que me parece que no es legítimo es que tratemos de manipular la información y decir que los funcionarios nos dieron la espalda, que somos ignorados del Poder Legislativo, cuando en realidad la respuesta de los funcionarios es, disculpen, estamos atendiendo un tema de urgencia y vamos a reajustar una nueva fecha para escuchar todas las preguntas y responderlas. Yo solo quisiera mencionar, cuando éramos oposición muchas veces quisimos que comparecieran muchos funcionarios y jamás tuvimos un voto a favor. Se defendían entre gobiernos, funcionarios y Poder Legislativo. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario de Morena, desde el primer momento votamos a favor de que se realizara esta mesa de trabajo. Nosotros no tenemos miedo en informarle a la ciudadanía. Por eso es que todos los días el presidente a las 7 de la mañana puntualmente informa cuáles son las decisiones que se están tomando. Pero yo sí hago un llamado a las y los legisladores a que dimensionemos y salgamos de esa confrontación política partidista y dimensionemos lo que significa este combate al robo de combustible. Estamos hablando de delincuencia organizada, de defraudación fiscal, de corrupción política, de involucramiento de funcionarios públicos, de políticos y de empresarios. Este combate contra el robo de combustible apenas inicia. Por supuesto que hay muchas preguntas que hacer y muchas respuestas que los funcionarios tienen que hacer. Y por supuesto que se van a realizar esta mesa de trabajo y se va a dar una nueva fecha. Pero me parece que el debate que estamos dando, el gastar en unas hojitas que digan de en la cara con los logos de o con el color de los logos de nuestro partido es innecesario porque ese no es el debate. Aquí dicen que el presidente es el que ha dividido al país. Por supuesto que no. Quienes tratan de dividir este país es quienes tratan de generar debates confrontativos. Aquí hay una lucha contra el robo de combustible, una lucha histórica. La pregunta es cómo el poder legislativo resuelve sus dudas y cómo acompañamos esta acción valiente y contundente del presidente de la República, que no lo digo yo, lo dicen las encuestas, tiene el respaldo de la gente, a pesar de las complicaciones que esto implica con la distribución de la gasolina ahora a través de pipas. Hay sabotaje. Eso deberíamos estar planteando aquí en el Poder Legislativo. ¿Cómo vamos a actuar como legisladores frente al sabotaje del crimen organizado a los ductos de Pemex, que no son ductos del presidente, son ductos de la nación? Y esto tendríamos que estarnos preguntando. Yo concuerdo con todas y todos ustedes. Los funcionarios tienen que darnos una nueva fecha. Tenemos que realizar esta mesa de trabajo y responder preguntas. Pero yo sí pido que frente a este momento de grandes decisiones, actuemos con responsabilidad, con seriedad, dejando de lado las confrontaciones partidistas y entendiendo que esta lucha no sólo va a beneficiar a unos cuantos estados. Esto se trata incluso de recuperar el Estado de Derecho en este país, que algunos de ustedes fueron cómplices de atentar contra él. Es cuanto, presidente. Gracias.